Durante mis estudios hice unas prácticas en el Museo Diocesano de Jaca, en los Pirineos. Mis amigas españolas eran encantadoras. Al cabo de unas semanas, una de ellas me dijo Esta noche vas a tener tu bautismo de fuego. No me explicó nada más. Me pasé todo el día intentando imaginar qué inocentada iban a proponer ¿Bailar flamenco con castañuelas? ¿Manejar un capote delante de un toro? Por fin llega la noche y estamos sentadas alrededor de una mesa en nuestro bar habitual. Mi amiga pide vino como de costumbre y me mira con expresión pícara. Acaba sacando de su bolso algo que resulta, cuando menos, incongruente. Es un recipiente de cristal de fondo plano con un pico puntiagudo y una especie de cuello por el que sujeta ese extraño alambique. Me entero de que se llama porrón. Cuando llega la botella, mi amiga vierte el contenido en el porrón a través del cuello. Lo agarra con toda la mano y, sin dudarlo, pone la boca bajo el pico y se bebe el vino. Tenía el brazo extendido, manteniendo el pico lo más lejos posible de su boca. Lo hace rápidamente y, en el proceso, no se le cae ni una sola gota. Mi amiga dice, así es como bebemos el vino nosotros. Y pronto, tú también. El porrón pasa de mano en mano y a todo el mundo parece resultarle muy natural beber de esta extraña manera. Llega mi turno, todas me miran y me veo obligada a beber. He entendido la teoría, pero la práctica es más peligrosa. En primer lugar, no hay que meterse el pico en el ojo y, sobre todo, no hay que mancharse de vino. La verdad es que mis primeros intentos fueron un poco torpes. Hay que ir deprisa porque, si dudas, el chorro de vino oscilará y seguro que se te desvía de la boca. Me falta práctica y mi camiseta verde lo está apagando. El origen de la palabra porrón no está claro. Se cree que procede del nombre de un pato buceador, el fuligul, que en español se llama porrón. Es cierto que la jarra con su fondo plano, su vientre abultado, su cuello estrecho y su pico vertedor, puede, con un poco de imaginación, recordar a un pato descansando sobre el agua. El objeto viene sin duda del botijo, la jarra de barro que siempre se ha utilizado en los países mediterráneos para calmar la sed bebiendo agua o vino a chorro. Con el tiempo, la jarra de barro se fue sofisticando hasta convertirse en el famoso porrón de cristal y no fue hasta la democratización del vidrio cuando este objeto se instaló en todos los hogares españoles. ¿Sabía que, en su homenaje a Cataluña, el escritor británico George Orwell describe su horror al ver pasar de mano en mano el porrón lleno de vino blanco? Dice que pidió un vaso para no tener que usarlo. La forma del porrón le recordaba a los urinarios de cristal de los hospitales. Pero a mí me parece que el porrón es bastante higiénico. Nadie pone los labios en él. Es una forma agradable de compartir un vaso de vino, aunque beber de un porrón sea un arte difícil. Bueno, ahora tengo mucho tiempo para practicar. Mis amigas españolas me regalaron como despedida antes de volver a Francia un bonito porrón.